¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres cliente de televisión BTR, tienes el poder porque tienes incluido Prime Video sin costo adicional para que disfrutes el estreno de la nueva temporada del Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder. Contrata el doble pack premium de BTR por solo $30.990 pesos mensuales y por seis meses. No te pierdas este increíble estreno a BTR. Nunca dejes de descubrir. ¡Te has perdido tantas cosas! Porque yo todavía llevo una farandulera adentro. Oye, la gente me dice, ¡ay, tú tan espiritual en el programa de la... ¿En serio? Tan espiritual en el programa de la... Por el poder de los gemelas fantásticos, ¡actívense! Maravilloso. Oye, mi mano arruga. Si hay algo que me demuestra la edad, son mis manos arrugas. Mi amor, da lo mismo. Pero son de genética y mi ama también las tiene arrugas. Bueno, la cosa que tú... Con que no se me arrugue la cara, estoy... Seis días, lo pasaste increíble, no te arrepientes de nada lo que comiste. La verdad, amigo, necesitaba vacaciones urgentes. La gente te echaba mucho de menos, Pancho. Entre los niños, los perros... O sea, vivo tan... Ustedes no saben mi vida. Dime una cosa, ¿te metiste a internet esos días como para ver lo que pasaba en Chile? Sí, me metí, me callé de la risa. Pero gusto, gusto. Mira, me habría gustado haber estado ahí sentada para ver todo lo que pasó. No, te pregunto por lo que pasaba con la lluvia. ¿De qué estoy hablando? La lluvia. Sí, me tenía muy preocupada. Aparte de la gente, por supuesto, los animales. Porque sé lo que me pasa a mí con los animales, que siento que la gente no se preocupa por los animales, ¿cachai? Se preocupa más por las personas, pero los animales también sienten, ¿cachai? También sufren. ¿Y tú este perrito lo tenías en tu casa? No, lo tiene una amiga. Ah, ya. Acuérdate que yo tengo un departamento. Mira, tuviera una casa, tendría más... Sí, pero tenía un departamento que parece casa. Sí, pero a mí, ¿qué hago? Y tú he visto las paredes como están de sucia con el gato y los dos perros que tengo. Yo por eso me cuesta mucho tener mascotitas, porque ya los míos tienen todos los papeles... ¡Es la lancha! Tener un animal a los niños, porque eso les da conexión, les da compasión. ¿Cuántas? Lo voy a hacer, pero la más chica les dio por rajar los papeles murales. Tengo todos los papeles murales en la casa. Bueno, por eso, frente a tener un perro ahora. Saca los papeles. Domestícala. No sé qué hacer, imagínate un perro. Yo, de lo que yo estaba muy preocupada, de la cabeza del José. Bueno, mucha gente me escribió por lo mismo. Dije, no, dije, se hubo, se armó, se pelearon, ¿a qué voy a hacer yo? Mucha gente estaba preocupada y mucha gente me escribió en el secreto. La Juanita, la señora Juanita. La señora Juanita. Primero me escribió en el secreto del José para saber por qué tengo tanto pelo. Pero después la señora Juanita le dio lo mío. Oye, es verdad, es verdad que esa cosa que vendiste sale pelo, ¿ah? Pero qué, mira cómo estoy. Y eso que ahora me tengo que ir recortando, porque me crece por todos lados. Es increíble. Bueno, la señora Juanita... Eso te hace un masaje en la cabeza, ¿no? Es una máquina, ¿no? Sí, así como un masaje en la cabeza, no, pero me tomo una pastilla. Porque son ordinarios. Ya, cortenla, en serio, sí, ¿sabes qué estamos hablando? Es que arriba, lo único que piensan es en sexo. Claro, de la cintura barra. No, pero a ver, para la gente... Al final, en la canción de la Manuela es para ellos. Oye, oye... Ya, le voy a contar una cosa. Sí, porque hay muchos interesados que se quieren implantar, hacer esas cosas. Ya, no, voy a contar una cosa. Próximamente, estoy trabajando... Esto no se lo ha contado a nadie, se lo voy a contar a usted. Estoy trabajando en un producto, en conjunto con un laboratorio, porque a mí me gusta tanto el tema del pelo, soy obsesionado. Ya. Voy a traer un producto muy especial que la gente lo va a ocupar. Eso te va a abrir los poros de la cabeza y te va a permitir fortalecer los folículos y que crezca mucho pelo. Ya se ha testeado mucha gente y lo voy a traer yo, lo voy a implantar yo como mi propio producto. Yo encuentro a mí con la edad, lo único que se me ha echado a perder es mi pelo. Bueno, pero... Ya no tengo la misma calidad de pelo que tenía antes. Tiene solución, pero a todo nos va pasando con los años. Oye, dicen que en cuánto tiempo funciona, dice el señor director, que él está interesado. Ah, bueno, es que yo creo en el caso, Mauro, en el caso tuyo, a los tres meses... No, pero de verdad... Conozco muchas... Tres, cuatro personas que a los tres meses le explotó la cabeza en pelo. Le explotó el pelo en la cabeza, ¿ya? Y conozco otro que estuvo a punto de explotarle la cabeza, pero menos mal no le explotó. Entonces, este producto ya lo estoy trabajando y de aquí a un tiempo lo voy a sacar y usted lo va a poder comprar directamente a través del secreto del José. ¿De verdad? Sí, pero no puedo decir nada todavía. Es mi propio producto capilar. Te lo juro. Y la gente va a embalar con eso, porque si la gente me ha comprado los otros productos, este la va a romper. ¿Y va a ser tu cabeza? El tema era tu cabeza. Mi cabeza. Estaba preocupada por mi cabeza. ¿La tienes puesta? La tengo puesta. Dijeron que te había peleado con la rechip. Para que usted vea, señora Juanita Concepción, me doy las gracias. Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en el 18. Se junta la fiesta más linda de Chile con la mejor para aliviar la sed y seguimos bailando una y otra y otra vez. Se junta un envasado en frío con los colores de la bandera y destapamos una cristal dieciochera. La única que nos refresca en cada celebración con más de 170 años de tradición. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos a disfrutar lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Panchita, querida, ¿qué tema nos trajo hoy día? Les traje el tema, ¿por qué las mujeres comienzan a ser infieles? Por fin, lo que estábamos esperando, amigos camarógrafos. Perdón. ¿Sí o no? Es la minoría, a pesar, es la minoría, porque yo nunca, nunca, nunca he sido infiel. Bueno, una vez. No, ¿sabes qué? Una vez. Pero tú, a propósito de que te metiste a internet, tú viste la declaración de la Raquel la semana pasada, lo que dijo. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿De qué dije? Ustedes no saben que la Raquel ha dicho varias veces que se rehabilitó de aquello, pero la semana pasada le dijo que iba a volver a enfermarse. Sí, voy a ser infiel. Eso. Cáchate, cáchate eso. No, tú no eres infiel. Sí, voy a ser infiel, porque le estoy diciendo al psiquiatra, le estoy diciendo que me devuelva la plata porque no me sirve de nada. Sí, es verdad, es verdad. Entonces ahora me voy a, me voy a, ha sido peor. Así que ahora me voy a lanzar a la vida. Muy bien. Y tiene un dicho que dice la tuya y la mamá. Con ese hombre de ahora que tú tienes, yo estoy segura que te voy a lanzar a la vida. No como nosotros. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, que te apague la luz. Yo alguna vez es infiel. No, para que sepa, yo la única vez que fui un poco infiel, porque la verdad no estaba, ni siquiera estaba mololeando. Estaba andando. No, estaba andando con dos. O sea, ¿a quién le llamas un poco infiel? Yo andaba con dos personas. ¿Viste lo que dijo Pablo Galleguilla? No, si son ordinarios. O sea, no alcanzó a ser infiel. Entonces, era infiel, pero yo no estaba mololeando con ninguno de los dos. Ah, ya. ¿Ustedes han leído el libro de la Anais Nin? No. Bueno, yo me volví loca con ese libro de la Anais Nin y me creí a la Anais Nin. Ah. Entonces, yo quería andar con varios, cachai, a la vez. Ah, ya. Pero en el fondo yo no fui infiel. No. No fui infiel. No, tampoco pasé al grado tres. Solamente grado uno. Besitos. ¿De verdad? Pero eso no es infiel. Pero eso no hace que un besito. Me los agarraba nomás, pero besos nomás. Pero cómo me los agarraba. Oye, pero cachai, estamos justificando que eso no es infidelidad. Ya, pero a ver, ¿por qué la mujer es infiel? Bueno, uno. Por falta de conexión emocional con la pareja. Cuando un hombre no te valora, no te dice que eres linda, no te da la mano, no te hace cariño, no nada, pasa por el lado tuyo como si fuera ahí un mueble, una planta, uno se empieza a sentir poco valorada. Entonces te va o a la comida o cualquier estímulo rápido. Y ya cuando uno se aburre y se quiere empoderar, ya empieza a mirar para el lado. ¿Tú te has sentido así? No, porque yo encuentro que parece que uno tiene el espejo. Uno se mira y dice estoy bien, hoy día estoy mal, te arregla. ¿Y qué me importa que el que está al lado te encuentre bonito o feo? Pero espérate, espérate. Si uno se arregla para uno, ustedes están equivocados, nosotros no nos arreglamos para ustedes. No, eso es verdad. Nosotros nos arreglamos para nosotras. De acuerdo, pero lo que dice la pancha es que es cuando ese hombre deja... Siempre y cuando tienes la autoestima baja. Si te pillan con la autoestima baja y no te valoren, no te dicen que eres bonita y que... Pero si uno tiene la... No, eso sí, tú eres así. Pero cuando uno te sientes... Yo no le pregunto a un tipo, te gusta como me veo, ¿qué me importa si yo me siento bien salgo así? Pero es que lo que dice la pancha yo creo que tiene que es como cuando tú perdís la... O el hombre pierde la conexión emocional con la mujer. Como que en las mañanas de repente te digas, ¿cómo estás? Mi amor, ¿le preparo algo? ¿Un cafecito? Ah, eso no, cuando el hombre ya ni te mira. Eso es rico. Cuando no te miran, ya... Cuando hay pingüinos en la cama. Estás a sentir poco valorada, ¿cachai? Cuando hay un pingüino en la cama. Cuando hay un pingüino en la cama. Oye, ¿cuándo? Claro, no, ni siquiera. Ni siquiera la cuchara, ni siquiera nada. Siempre está cansado. La cuchara. Es pendiente del teléfono. Exacto. Entonces uno... O cuando son estrellitas de mar. O estrellitas de mar. ¿Cuál es la estrellita de mar? Así es. Que miran al pecho, no hacen nada. La estrellita de mar es como... Vamos aclarando el panorama. Yo no estoy pa' cruz y grama. No, después la otra. Es muy buena esta canción, mira. Ya no sueñas viajes al Caribe. Por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. Qué linda la canción. Pero al principio vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama. De lo frío que es algo... Algo dice, búsquenla ahí. De los lados que es... Cuando el medio está helado. Ni tú para masoquista. Qué terrible. Qué terrible. Gracias a Dios, eso nunca me ha arrastrado. Creo que no es esa. ¿Dónde hay madera? ¿No es esa? No, no creo que... Esa es. Esa es, dice la Alice. Búsquenlo de los pingüinos. Mira. Ya, pero vamos a jugar al karaoke ahora. Mira, mira. A ver, los pingüinos. Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provoca. Los pingüinos. Por el hielo que provoca. Es terrible. Hace más de un mes que no me toca. Ah, que si hace un mes que no la toca, amiga, cámbienlo. O sea, chavos, porque tiene otra o tiene algún problema. Lo que yo... Qué pena. A mí me da pena eso. Jamás, jamás me ha pasado eso. ¿Qué cosa? ¿A ti te dicen? A ti te dicen. ¿Tiene un pingüino en la cama? ¿Qué me dicen pingüinos a mí? Porque tú no estás invadelao que... Eh, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Estás invadelao que what the fuck? Perdónenme, perdónenme. No tendré la frecuencia tuya, pero por Dios que la intensidad está una y buena. Y con amor. ¿Qué cantado de... Me encantaría verlo a ustedes con cuatro... Y encima me querían meter perro teniendo cuatro niños en la cama con un perro. No, pero los niños necesitan un animal. Sí, yo voy a terminar durmiendo en la pieza la nene. No, porque al cosi le preocupa que al perro no le caiga el jardín. No, lo digo porque me van a mandar ya dormir al patio ya con esto. Ya no tengo espacio en ninguna parte. Ya, pero entonces es la primera que decías tú. Terrible. Cuando uno se siente solo y poco valorado, cuando no te mira, no va. Ahí uno tiene que mirar para el lado. Porque eso quiere decir que el hombre ya perdió el... se desconectó. Y cuando se desconectó y está conectado solamente con la WhatsApp. Claro, no puede pasar dos cosas. O tiene otra o tiene un problema. Sí, es como cuando el hombre está conectado con el WhatsApp. Porque al hombre uno no le deja buscar ni se va a quedarse solo. El hombre siempre se busca otra. ¿Cachai? Perdón, no quería hablar de WhatsApp. Hablo en general. Mails. ¿Qué mejor que un completo con mostaza? O una sopa y pilla con mostaza, pero no cualquier mostaza. Porque no sabe igual si no es mostaza traverso. Mostaza traverso, inigualable. Dale sabor a tus comidas con la exquisita mostaza traverso. Ingresa en www.traverso.cl o síguenos en arroa traverso chile para conocer todas las líneas de productos que traverso tiene para ti. Traverso, el sabor que siempre nos une. Vamos con el número dos. Motivos por los que una mujer es infiel. Cambiemos. Motivos porque estamos hablando de los motivos porque las mujeres comenzamos a ser infieles. Así que, ojo hombres. Si no quieren que su señora o su polola o su pareja se vayan y le sean infiel, tienen que tener mucho ojo a estos tips. Ya. Pongan atención. A ver. Bueno, hablamos, el primero es cuando uno por falta de conexión emocional, cuando te miran porque no hay comunicación. Total, el otro. La otra. Y muy importante, cuando una mujer sufre de baja autoestima, sufre de inseguridad, le gusta siempre andar llamando la atención de los hombres. Y son esas típicas mujeres que le coquetean al pololo de la amiga, al vecino, o sea, no tienen códigos, ¿cachai? Total. Porque necesitan llamar la atención. Claro. Gracias. Adiós. No eres así. No, yo no tengo una amiga así porque yo no soy así. Entonces, no, a mí me cargas las mujeres que andan huevas. Es que tú no serías amiga, ni tú tampoco. Ni cagabas. Pero no tenías una prima media lanzada. Me pelía que rato. Ah, ya, era una prima bien así. Pero tú tampoco tenías una amiga así porque le andas tirando los cortes a... No, a mis amigas, amigas que tengo muy pocas, no. No son, pues no. Conocía por qué uno se ubica. Esta prima le coqueteó, me salió con dos pololos míos. ¿Ya? Un niño estando casada y se puso a coquetear a mi... Ex marido. Ex marido, olvídate el raquelazo que me dio. O sea, olvídate. La mina me ve y sale corriendo. Me tiene terror. ¿Pediste la cabeza? No, la cabeza, bueno, le corté la cabeza, los brazos. Los brazos, todo. No, olvídate. Le dije, pero... ¿Qué le dijiste para tú? La profesión más antigua del mundo, no me llegáis ni al talón, ordinaria, bla, 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 bla. ¿Y ella qué te dijo? Nada. Todo entonces lo que le dijiste era cierto. Pero si es verdad, pues, amiga, o sea, es verdad, una mujer que hace eso, más encima con su prima. Yo no me atrevería a hacer una cosa así. No, pero me hizo varias. No, y al final le dijiste, agradezcan que soy una dama. No, y al final le dije, ya agradece que soy una dama. Sí. Por eso te salió con garabatos, con todo. No, porque a la tele la llamé por tele. No, lo hice el día de mi cumpleaños. Ya. Porque no quise dejarla embarrar. Pero al otro día... Pero... Gorda, ¿pero qué te enojó? ¿Qué estaba haciendo ella que te provocó esa ira? No, la hablaba, la hablaba, la hablaba, la hablaba. Se tocaba el pelo. Y la típica mina que siempre anda mostrando las pechugas. La pechuga, la pechuga. Nunca anda, ¿cachai? Ya, mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Porque queremos saber realmente lo que dijiste, que vamos a regalar tus 15 segundos. Vamos a mutear tu... para que tú repitas tal cual lo que le dijiste a tu prima aquella mañana. ¿Estás lista? No, todavía no. Uno, dos, tres. Y agradezcan, y agradezcan. Y agradezcan que soy una dama. ¿Por qué? Lo corté suavecito. Porque se lo dije por teléfono, porque en mi cumpleaños no quise echar a perder la armonía. Ah, pero por teléfono no es lo mismo. Bueno, me querí que vayas a la casa de ellas. No, cuando uno enfrenta a alguien hay que decirlo cara a cara. Ahora, señora, vamos a bajar el audio de Raquel. Y vamos a jugar contigo. ¿Cómo sería, hipotéticamente, si tú te pararas? ¿Qué pasó la semana pasada? Por favor, repíteme la cena. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No, no, no. Oye, no, pero... Yo no digo esas cosas. Oye, espérate. ¿Y después cómo nunca más la viste en tu vida? Es que tenía a los niños en el colegio a mí de mí. ¿Y pasáis por el labrador? No, me hago. Me ve y tú sales corriendo. ¿Te evita? ¿Me evita? Sí, pero cuando uno enfrenta a la gente, los encara, digamos, que están ensuciando tu nombre por teléfono, no es lo mismo. A mí me gusta encarar a la gente así en persona. Sí, a mí, pero yo no tenía... No iba a ir a su casa, me da lata. O sea, era demasiado. Lo que pasa es que lo tuyo es intimidante porque, por ejemplo, tú de repente lo hacías en cualquier parte. ¿Estás en su puesto? No, pues tú estás en un restaurante. Ah, cuando me encontré al tipo que hablaba mal de mí en la cafetería en los frentes. Y en el restaurante. ¿También? ¿Te acordás? También en el resto, también. Así que con mucho cuidado. ¿Se han dado cuenta que yo ya no he hablado más de la familia de... Sí, de delincuentes con chaquete y corrala? ¿Qué pasó? No, es que me aburrió. ¿Te aburrió? Como ya el tema ya... Además están tan desprestigiados que para qué seguir. Además no te tiritas la pierna, está ahí súper bien. Es que de verdad, de verdad, de verdad ya me aburrió el tema. Pero ¿sabes qué está bien? Te diría que incluso los perdoné. ¿En serio? Es más, hasta pena me dan. No. Te juro que te hizo bien. Estoy que lo voy a ayudar. Oye, mira, hagáme una cosa. Yo quiero decirle algo. Yo creo que, por ejemplo, verte a ti. Yo voy a ponerme en la siguiente escena. Yo almorzando en un restaurante. Y por ese motivo tú estás enojada conmigo. Imagínate, tú llegáis... Voy a parar. Tú llegáis con esa pinta. Vestida de negro. Alta. Con sus piernas largas. Con una pierna de un metro cincuenta. No, van a ser. Llegáis caminando. Además, me encanta porque ella viene con su cartera en el brazo. Entonces aparece y dice... Y mete la cabeza al negro. Así. ¿Qué tengo esta música? Así. Hola. ¿Te acordáis de mí? Y no. Ah. Y no te acordáis la última vez que me dijiste... Eso fue el restaurante, ¿te acordáis? Qué miedo. Entonces cualquier persona que está en el restaurante... La del restaurante, la del Nueva Costanera, cuando tú venías ahí acompañado... Sí, vos. ¿Te acordáis de mí? No, no, no. Ah, no. Pues te acordáis cuando... No, no, si no voy a decir el nombre. Les voy a contar una cosa, amiga. No, estábamos en un... No, cómo se te ocurre que le decía el nombre. Estábamos en un restaurante, yo estaba con tres personas más, José estaba con un grupo, cinco personas. Y eso que nos habíamos trabajado. Y en un restaurante súper top que ahora ya no está en Nueva Costanera. Y de repente parece que José ya había terminado de comer, amigo. Y entonces se para José con la gente y viene hacia mí. Y justo yo estaba al lado del pasillo. Entonces llega y me dice... Raquel, ¿cómo estás? Hola. Perdón, te quiero presentar. ¿Tú la conoces? Le digo yo. ¿Cómo no la voy a conocer si se acostaba con mi ex marido? Carre palo. Carre palo le dije, señora. ¿Tú es José? Pero, ¿cómo no la conoces si se acostaba con mi ex marido? No, ¿tú has visto los rompecabezas? Se me cayó el ojo, la oreja, yo no sabía qué hacer. Mis amigos, había mis amigos que estaban en mi mesa, tomaron la coma. Estaba con Sergio. Yo no estaba con Sergio. Con Sergio López y Fabricio Díaz. Ahora, yo no sé cómo tú reaccionaste. No, yo quedé helado. No, quedé helado. Siga más entonces. Es más, porque después sacó la cabeza y se fue. No, y se va con su cartera, pero muy... No, yo estaba sentada. El que salía era tú. Ah, de razón. ¿Qué mujer era? No, no le da mal. Escúchame, no se le movió un músculo. No, si no vamos a decir nada. No se le movió un músculo. No, dime, sí o no. No, te estoy hablando hace mucho, Sara. Esa no alcanza a ir para ese restaurante. Decías que no le pagan. Oye, ya, pero... Ya, pero espérate. Espérate. Y la cosa es que todo se... Es que todo en la mesa, nadie habló. Como por dos minutos. Sí, es que fue muy fuerte. Y fue como... Bueno. Es que yo digo, amiga, usted me va a entender en su casa. Si ella sabe que yo la vi saliendo con mi ex marido, en ese entonces era mi marido, ¿cómo se atreve a acercarse a la mesa? O sea, yo no me paro de la mesa y me quedo ahí hasta que yo me vaya. Es que ese tipo de mujeres normalizan esas situaciones. No, fue que uno no se atreve a decir. No, lo que pasa es que... Pero ahí hay un tema, cuando el ser humano es capaz de romper... No, yo sé. Cuando tú rompías el esquema de una situación, igual uno queda como no sabe cómo reaccionar, ¿cachai? En todo caso, yo nunca, nunca en la vida, y lo juro por Dios, nunca le he levantado el mina a una mina. O sea, que no sea amiga, nunca me he metido en alguien casado, en una relación, diga. De fijarme en el pololo a una amiga, de fijarme en el pololo a una amiga, de fijarme en un gallo casado, ¿cachai? Que ellos hayan metido conmigo otra cosa. Y tuviera que así, no quiero cubrir el cielo, no quiero cubrir el cielo, por eso toco madera, que no está me a pasar. Oye, si uno puede... No es la culpable, ellos son los que empiezan. Sí, sí, pero ¿y tú qué hacías ahí? ¿Te dejás llano? Pero una sola vez. Sí, pero por último, si estás pololeando, sí he quitado pololo, pero no amiga, o sea, puta, o sea, ¿qué hago? O sea, ni la conozco, la mina. Ah, pero en el fondo, pero ahí sabió que el gallo estaba pololeando, digamos. Después me enteré, porque primero me contó la chiva que no, que estaba sola, después me enteré. ¿Viste? Eso es lo que pasa, po. Cuando el gallo te dice, oye, pero tú no estás casado. No, pero no me pasó eso. No, 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 estoy recién separado. Pero si tenés la marca de la niña, no estoy recién separado. Dicen que están solteros, tienen la marca de la argoña. Mira, si uno no sabe mentir, mejor no mienta, porque si no va a quedar la escoba. Ya, tercer punto. Ah, el tercer punto. Panchita. Algo muy importante, que si hay falta, ahí fregamos, la falta de intimidad. No hay nada que traiga más frustración, más rencor, y más... Impotencia. Impotencia que la falta de sexo. Casi uno se siente agredido si no hay sexo. Pero... Yo por lo menos me siento agredida. Sí, de verdad. Les juro. Una vez que fuimos a una psicóloga, con una pareja, dijo que era muy malo no tener sexo. Yo le dije, mire, gracias a Dios, yo soy tántrica, a mí no me pasa. Pero hay gente que le pasa. ¿No es cierto, Viñuela? Entonces, ¿para qué fuiste al psicólogo? Porque andábamos peleando, andábamos peleando. Ah. La falta de sexo. Sí. O sea, yo me siento tremendamente agredido. Tremendamente agredido. Se te nota en la cara la frustración. No, si no es tanto, son periodos. Pero lo importante es, mira lo que el otro día, de verdad, se lo leía a una psicóloga. Periodos de un año. No. como un año, no, eso no. En un año me arrugo, entero me muero. No, un año imposible. Ahora, Lenny Crouch lleva nueve años. No le creo. Yo no le creo. La puro Manuela nomás. Ya, pero, bueno, lo que quiero decir es que una psicóloga le leía a la historia, mientras uno no pierda la admiración por el otro, uno todavía puede... quédate con la admiración, yo prefiero el otro. Sí, sí, bueno, yo la verdad la cuestión es bastante. No, la admiración. Decidí no leerla nunca más. Que tienen en grupío. Me dieron en grupío. No leerla nunca más. O sea, tú estás ya a pura admiración. Yo a pura admiración. Yo creo que lo más importante en la vida, en la pareja es, una, la admiración y dos, el sexo. Sí. Y la confianza. La lealtad. La vida espalda. La fidelidad. Todo eso está. La paz, la tranquilidad. Porque yo, ponte tú, yo soy cero desconfiado. Yo de verdad creo en los procesos de la vida. Si mi pareja me infiel, me entero, chao, lloraré un mes, dos meses. Bueno, como soy pegada y seguro voy a llorar un año. Pero, y lo voy a pelar, lo voy acá, lo voy allá, lo voy a hacer tiras y después se me va a pasar, ¿o no? Sí, pero que si tú lo estás pelando y todo quiere decir que todavía te queda algo de él. Sí, yo te voy a contar la historia. Yo tengo una amiga que tuvo una relación muy larga, alrededor de cuatro años más o menos y tuvo una desilusión muy grande. ¿Qué pasó? Pero es muy grande. Dime. Lo voy a contar, pero el tipo ya cayó en el WhatsApp, en la tontera, en la mañana. No conozco a esa amiga. Es que sí, la cacháis perfecto. Y mi amiga, fíjate que desde el día en que cortó, porque el corte fue fuerte, incluso con repercusiones y todo, nunca más hablo de él. Yo no la he visto nunca más hablando de él. Fantástico. Lógico, porque el término fue... Fue drástico. Nunca la he visto hablando de él, ni para bien, ni para mal. Nunca más hablo de él. Habla bien de ella. Habla súper bien de ella. Bueno, está en coherencia, tiene seguridad en sí misma, porque yo soy más insegura. Tú creí que tengo que... Tú creí... Escúchame. ¿Qué? Tú creí... Yo creo que contigo últimamente voy a tener que, amiga, de, no sé, fijarme en la fecha de nacimiento, porque vos creés que yo nací ayer. No. Yo creo que vos creés que yo nací ayer. No, es una amiga mía que tú conoces, que hemos estado juntos. Qué linda, esas pulseras, amiguitas, son de oro. ¿No? Son de oro. Y este... ¿Qué? ¿Qué? Es todo falso, para que los delincuentes si me ven, todo lo que ando siguiendo es falso. Pero ese es como de... Me lo regalé yo cuando cumplí 60 años. ¿En serio? Este, sí. Qué bonito es. Sí, pero es falso. Es falso. Así que si te van a hacer un portonazo, no tienen nada que llegas. En resumidas cuentas, la falta de intimidad trae un nivel de frustración y obviamente, por hormona, por necesidad corporal, uno se pone a mirar para el lado, si no es imposible. ¿No es cierto, amiga? Usted que me está mirando, ustedes deben, si el hombre no está funcionando, cortada, mire para el lado con todo derecho. Y no llevarlo al doctor para ver qué pasa. Como la pati, la pati lo llevó al doctor. Ah, al urólogo, ponte tú. Correcto. Lo llevó al doctor. Lo llevó al pobre mariólogo. Claro, porque ella contaba, esto lo contaba en el programa. Era muy... Fogoso. Fogosa. Entonces la andaba todo el tiempo siguiendo y era demasiado. Le dijo, oye, cálmate un rato. Entonces lo llevó al urólogo y el urólogo parece que le dijo que era responsabilidad de ella. De ella, de ella. Porque ella era como... Correcto. Como los animales, como que ella le generaba algo a él. Sobre todo cuando ella se embarazaba. Combarazada, claro. Tenía que estar en un video con agüitelada, 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 agüitelada. Con hielo, con hielo. En todos casos, ¿saben qué? Justamente en el embarazo hay que evitar el sexo. Ah, sí. Porque es muy fuerte para la guagua. Es verdad eso. Te juro por Dios. Hasta Ocho lo decía, que Ocho es libre free love y free sexo, pero es sumamente fuerte para la guagua. Ah, es fuerte para la guagua. Y justamente la embarazada se pone más caliente. Pero fíjate que a mí nunca me... Después que tienen la guagua, no. Les baja, pero... Yo no... Me da nervio. Sí, es lógico. Me da nervio. Sí. Hacer el amor. ¿Y ahí venía la...? No, 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 no. No, me da nervio. Me da nervio cuando ya... Esa ya es una canción. Cuando ya está la guatita. Cuando se le ve la guatita. Papá, imagínate, era como estar por el pobre todo el rato. No, pues me da... ¿Cachai? O sea, si creemos la teoría que la guagua siente todo lo que estáis viviendo, ¿cómo un orgasmo, un sexo, no va a ser fuerte para una guaguita? Sí, pues es verdad. A mí me da mucho nervio. Hay hombres que le dan nervio y hay otros que les encanta. Bueno, el cuarto punto... ¿O el tercero? No. Pero sí, es verdad. Y después te hacían así. Claro. Molesta. ¿Viste que molesta, viejo? Molesta. Siquillo, hay aire frío, por casualidad. Perdón, amigo. ¿Qué te pasa a ti? Hace frío. Ah, ya, hace frío, ya. Ya, bueno. Un cafecito. Ale, cuando se pueda. Cuando se pueda, Josécito. ¿Se han dado cuenta que este programa, que es un programa estelar, nosotros no tomamos alcohol? Es verdad. ¿Cómo sería con alcohol? Imagínate con alcohol. Manecamos, po. ¿Ya? Sí, pues es verdad. Hoy, ayer fui a la Pumán. No, a mí me pusieran piscozáguera. No, te perdemos, te perdemos. Hoy, la gente le encanta, le encanta porque dicen, porque tú, hoy día fui, hoy día fue a la Pumán que cuando a Jordi se le cayó, porque ayer a Jordi se le cayó un jarro de agua y todo. Dice que somos, se nos olvidan de repente las cámaras. Sí. También para los chistes doble sentido, que tengamos cuidado porque nos están viendo. O sea, hay gente que le... Al camarógrafo uno también se lo olvidó, pero ¿sabes qué? Desde que empezamos. Lo que pasa es que hay gente que nos celebra todo, pero hay otros que dicen que se les pasó la mano. No viene nunca. Así que perdón, perdón. Nunca, nunca, nunca. Desde que empezamos el programa que vino una vez y de ahí nunca más. Y dicen que vive encerrado en un motel. ¿Saben qué? Anoche fue una comía. Cuento, señor director. Ya, que cuente, que cuente. Cuento, no voy a decir el nombre, pero anoche fue una comía. Cuenta. Que había un personaje importante en la televisión chilena. ¿Quién? No voy a decir el nombre. Don Francisco. No, entonces dice que... Que Quiero Morandés. Que comentaba, no, que comentaba, decía, ¿pueden creer una cosa? O sea, es que todos los canales nos preguntamos ¿cómo TV Mass puede tener a los rostros más emblemáticos en la televisión si no tiene ni uno? Es quién a TV Mass. Ah, pero es verdad. Es verdad, es verdad. Y se lo preguntaba Televisión Nacional, Chilevisión y Canal 13. ¿Cómo este canal tiene gente tan conocida y no tiene ni uno los generos? O sea, Gonzalo, yo te voy a decir una cosa. ¿Verdad? Están los Magic Twins, Tony Camus y Gonzalo Cordero. Sí, porque les queremos recordar que desde el primero de julio viene ahora está... El Lucho. El programa de Lucho Jara. Sí, pues. Desde las 23.30. Raquel Arcan. Entonces hay presupuesto. Yo voy a pedir un buen aumento de sueldo. Porque ya que tienen el dinero, pero ya que tienen dinero para Luchito Jara, nos tienen engrupido a puro correo. Hagamos un ranking. Yo creo que nos tienen engrupido, que nos tienen, Lucas. Mentira. Porque estamos todos los más caros o los que éramos más caros, pero estamos conformes con lo que estamos. Vamos a hacer un ranking. Es verdad. El ranking de los más caros. En el número uno, Raquel Argandona. No. Uno. Yo priorizo vacaciones. Sí, sí, pero bueno. Número uno. Número dos. La pasa mal donado. No, fíjate que número uno me atrevería a decir Luis Jara. Luis Jara. Porque Luis Jara sabe negociar muy bien. No, no, y te digo que... Mira, mira nuestro... Aquí está Tony Camus. Tony Camus. Vean cómo va a eso aparecer en este momento. Gracias, señor. Y les digo que... Yo me enteré... Gonzalo. ¿Cómo se llama? Tenés que hacer la de la sábana. La de la sábana. Y no, les tengo una papita. ¿De qué? Yo me enteré cuánto ganan los de... Sígueme. Ya. Ahí se queda perder Troya. Así que... Cuéntame, por favor, cuéntame. Hoy día la reunión de las doce... Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Tengo la papita? No. No, no, no. Imposible. 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 Pero mira, nunca te preocupes... Nunca te preocupes cuánto gana el del lado. Hablo con alguna de las niñas, no con todas, por supuesto. Escúchame, Raquel. Si eso es verdad... No. Si eso es verdad, tú y yo... No se preocupen. No se preocupen. Tenemos que subirnos arriba del tractor. ¿Tú crees que yo aceptaría una cosa así? No. Entonces. ¿Viendo lo que pasó la semana pasada? No. No. Bueno, pero da lo mismo. Pero es verdad. Es verdad que un señor muy importante, amigo, de ustedes que están en su casa de la televisión, que es un productor topísimo, topísimo y muy respetable. Marcelo Urrejola. No, no. No, no. No, no. Déjate al nombre. Pancha. No es él. Ya, perdón, perdón. Le mando un saludo a Marcelo. Dice que no se pueden explicar los de los canales grandes, como este canal chiquito y todo el cuento, tiene a los rostros más importantes de la televisión. Y más encima va haciendo ruido, porque fíjense que yo les voy a contar una historia. Rostro y no rostro. Rostro y no rostro, sí. Y me gusta esa política que tiene este demás, que también ha ido incorporando, agrandando su parrilla, generando programas atractivos. Y más que atractivos, fíjense que cada programa incorpora la entretención, lo que usted quiere ver. Acá no hay noticias. Este canal no tiene noticias. Y eso es muy bueno. Y eso es lo que la gente prioriza, po. Ranking. Número uno, Luis Jara por lejos. Latin Swing, Humberto Gatica, están otras. Luis Jara. Número dos, Raquel Argandol. Están ahí, ¿ah? Te diría que en la pole position, tú estás ahí un poquito más atrás. Número tres. Luis Jara está antes. Pati Maldonado. Yo voy a negociar. Espérense, no pa. Mejor que hay menos galletas en noviembre. Tú, número cuatro. No, número tres, Pati Maldonado. Número cuatro, el pollo baldío de la Claudia Conserva. Número cinco. No, si hay mentiroso. Tú, número cinco. Escúchame. Y después viene la de Sígueme y después llego yo. Yo voy a ser súper transparente. Yo tuve una reunión la primera vez, antes que nos contrataron, ¿te acordáis? Y mi reunión con Gonzalo Cordero se llamó. Un café y una lágrima. A mí también. Un café y una lágrima. Y varias lágrimas. Era el Mozart. ¿Te acuerdas tú, Raquel? Siempre el Mozart. Que nosotros terminamos llorando. Pidiéndole perdón. Total. Le tuvimos que pedir perdón por lo que nos estaba ofreciendo. No me pagué los tres meses para ayudar. Mira, casi uno le dice, es que no me pagué el trabajo gratis. Ya me dio pena. Y te pago yo. Y te pago yo. Y yo te pago por venir. Sí, fue impresionante. No, pero esto es un paréntesis, amigos, que hice porque es verdad. Es comentario de mucha gente de la televisión que son bastante importantes como este canal chiquito. Estamos acá. Ya se las cosas bien. No, además que olvide el rating que tenemos. Celebra una sonrisa renovada este mes en Clínicas Dentales e Inplanet. Aprovecha un 60% de descuento en implantes dentales y diagnóstico con radiografía digital gratuita. Con nuestra experiencia en odontología general, ortodoncia y tecnología avanzada, garantizamos resultados excepcionales. Agenda tu cita en implanet.cl, redes sociales o llamando al teléfono 227-590909. Clínicas Dentales e Inplanet, tu sonrisa, nuestra especialidad. Cuando llega una amiga en su casa y no ha llegado su marido o su pareja, uno comenta otras cosas. ¿Sabes qué? Esto en vez de llamarse Pedro y Pancho sería llamar Pelambre y Pancho. No, no. Aquí en la noche. Acá. No, porque yo pelo en pantalla. Pelamos cosas así. Sí. Aunque yo sé que es un karma hablar de otro, pero pucha, igual es entretenido. Ya, vamos con tu tema. Sí, entretenido. Esa es mi sombra. Igual nos pela, así que ya nosotros comenzamos. Tú crees que esta gente no nos pela, ¡bu! Yo me voy de acá sin pelo. Ah, y con la oreja bien roja. Ya, Panchita, pero volvamos al tema, por Dios, que es dispersa la pancha. Sí. Igual que Jordi, igual, igual. Hay que pillarla para... Sí, pero me encanta. Estoy igual que mi amiguito, lindo, tan lindo, mi Jordi, es que yo lo amo. Sí. Lo amo. Sí. Panchita, estamos con tu tema. Ya, lo motivo porque las mujeres comenzamos a ser infieles. Ya, ya. Ojo, caballeros. Número cuatro. A ver, sí, el cuatro. Por ira y venganza. Si la pareja te ha sido infiel, uno es infiel. Yo ahí he sido infiel, pero ya he terminado, pues como me han sido infiel, me busco otro al estilo, porque nadie diga que estoy solo. Un clavo saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo. ¿Ustedes creen eso? Sí, total, 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 total. Ya, pero tranquila. Y a veces el clavo de reemplazo ha sido mucho mejor que el original. Ah, el otro era una tuerca. ¿Cómo se llaman esos clavos chiquititos que no sirven para nada? Una tachuela. Una tachuela. La tachuela. Yo siempre te dije, tachuela, mejor. Chao. Pancha, puedes volver. Hay que llamar una broca. Una broca. Una tachuela. Está muy lucida. Vos deja de reírte y ayúdame a salir de este tema. Sí, volvamos al tema. Bueno, cuando a una lanza infiel, uno tiene que tomar la venganza y si tiene la oportunidad. Pero no. Ahora, mire, yo tengo amigas que se han separado que realmente han rejuvenecido. Se han sacado años de encima. Año, 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 año. Y pucha que le hace bien. Uno dice, pucha que estaba mal. Sí. Sí, po. Sí, po. Es verdad. Dime una cosa. ¿No han visto la Berta, lo regia que está? Oye, sí, que por lo levanto con el abogado. Está estupendo. Y me encantó porque ayer la vi en un video, me viene a poner botox. Y ella lo cuenta. Y pucha lo pinchazo. Pero si nuestros amigos en su casa no son tontos. Eso que estamos, de repente algunas que están, yo me hago cirugía, pero las que están con cara estirada, que el ojo lo tienen casi atrás, es porque es botox. Es exceso de botox. Después le voy a buscar. No, yo creo que en unos tres años más me voy a hacer así. Pero escúchame, volvamos al tema porque si no nos vamos. Por ejemplo, la Berta, un súper ejemplo. ¿Será que cuando uno también, el sexo rejuvenece? Claro. ¿Rejuvenece? ¿Qué pasa cuando uno se pelea o se separa? El entorno, las amigas siempre te andan buscando el amigo. Sí. Te voy a presentar a un compañero de mi marido que acaba de separarse. Te voy a presentar. Y uno de repente dice, no, que lata, ¿sabes qué no? No, salga igual porque uno conoce y a veces te llevas una sorpresa. Sí, pues. Y te presenta. Y cuando no, volvís con la angustia en el pecho. Es que si no te quedás viendo las películas, o sea, te quedás en la cama acostada y te empezás a enrollar. No te podés quedar, porque te empezás a enrollar. Uno no, amiga, tú no te puedes quedar llorando en tu casa cuando tan sinfiel. No. Uno tiene que tomar armas, tomar. Mira, da lo mismo. Olvídense lo que te digan. No, ya no tiene ni edad, no vaya a encontrar a otro. Pero, chao, olvídate. Tú llama a tus pocas amigas solteras y no a tus amigos gays. Si no, sales sola. Si arréglate un poquito, sí, vos. Te arreglás y salís. Aunque sea darte una vuelta por alrededor de tu casa. Como la Raquel. Y la señora Juanita Concepción, que también nos escribe. La señora Juanita. ¿Quién es la señora Juanita Concepción? Juanita Concepción es la que a veces no le gusta el chiste de doble sentido. Ah, te dijo. La que cree en nuestra esencia. Queremos medios vulgares. Queremos medios vulgares. Entonces, yo le cuento y le voy explicando. Me dice, perdá, lo de la Raquel, ¿qué quiere cortar la cabeza? No, amiga Juanita. Bueno, me escribió, me felicitó, te felicitó a ti. No, en todo caso, ¿sabés qué? Nosotros no somos las vulgares, son los de arriba. Es verdad. ¿Sabes qué? Acabas de dar el punto. Esto solo juega un ordinario, ¿no? Se refiere a nuestro director, subdirectora, editor periodístico. Está muy lucia la pancha hoy día, ¿eh? Está notable. Las vacaciones, amigo. Qué rapidez mental. Y el buen sexo que tuve en mis vacaciones. Qué raro. Tántrico, tántrico. Andrea, Andrea, ¿han llegó anillo o no han llegó anillo? Esa es la pregunta. ¿Sabes qué? No voy a hablar más del anillo. No voy a hablar más, 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 más. El poder del silencio. Tenemos que ir. Oye, eso. No me hablen más del tema. Eso te dé cartoblo, ¿no? No, ese es el poder de la hora, el poder de la hora. Sí, vamos a tener que hablar con Andrea. Pero sigamos ya, la cinta. Y este anillo es mío. Todos mis anillos de oro son míos. Me los compré yo, yo, yo. Y otro lo heredé de mi mamita. Ya, ya, pues Andrea. Me encanta tu... Rájate con el anillo. Rájatecita del Valle. Qué linda es. Muy linda. Te queda muy lindo porque estás fronciada. Vamos al quinto punto. El quinto punto. Algo, lo peor que te puede pasar en la vida, que la relación se vuelva rutina y monotonía. Ah, sí. Eso es el suicidio. Sí, toda la razón. Y al final, ya ninguno de los dos tienen ganas de nada. Porque por último, ese es el principio del fin. Porque por último, cuando uno sigue amando, le pone pino, arma panorama, arma comida rica, se pone bonita. Pero ahí te hago un punto. Si él trabaja, ella trabaja, ella tiene hijo, llega, no sé, a las siete y media, ocho de la noche a su casa, tiene que preparar el almuerzo para otro día, no tiene ayuda para los niños. Terrible. O sea, tú entras en una rutina, ¿qué quieres que más encima se produzca, haga producción? Mirá, yo, yo me saco la cresta, porque la gente jura que uno aquí, porque trabaja en la tele, poco menos que tiene una alfombra roca. Yo me levanto a las siete de la mañana, saco a mis perros al frío, porque tú cachás que yo como vivo en un departamento, tengo que salir a la calle y esperarlo, lloviendo, con paraguas, tengo una parca especial para sacarlo. Ya, hacen sus cosas, sus necesidades, bajo los tres pisos, yo les doy comida, agüita, les lavo sus platos. Despierto a las niñitas, hago el almuerzo para que se lleguen en sus loncheras. Ojo, hago el almuerzo. ¿Lo dejas hecho la noche anterior o el mismo? A veces, a veces no lo dejo hecho y a veces lo dejo hacer en la mañana, mientras me tomo un café. De ahí las voy a dejar al colegio, de ahí me voy al gimnasio, troto durante 45 minutos, mientras troto hago mis declaraciones. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué declaración? ¿De la impuesto? No, declaraciones de rezo, mis rezos de protección para mí, para mis niños, para mi pareja, rezo, voy rezando, porque mato dos pájaros un tiro, no tengo tiempo de sentarme a rezar y después hacer ejercicio, no, hago las dos cosas al piso. Mira. ¿Y la de impuesto la hiciste? ¿La declaración de impuesto la hiciste? La hice, la hice, de hecho estoy aclarando un tema con impuesto interno. Ya, después hago pesa, brazo, pierna, tan bembe. Tan bembe. De ahí me voy a la casa, ordeno, hago aseo, vuelvo a sacar al perro, de ahí dejo todo limpio la cocina, todo limpio la arena del gato, saco todo, todo, y de ahí me vengo a hacer a Pedro y Pancha. O sea, yo no paro, después de Pedro y Pancha, llego para la casa, cocino, pío ayuda que me ponga en la mesa, por lo menos. Y en el momento que yo descanso, después que dejo limpia la cocina, hago dormir a la Chloe, y de ahí prendo... No, pues ¿y Andrea? ¿Y Andrea? Ah, no. Bueno, en las vacaciones, pues por eso el día. Ah, pero las vacaciones son seis días al año. Ah, no, pues gorda. Bueno, pero así es la vida. Y el resto quiere escuchar, ¿a no? Cuando a mí en este canal me suban el sueldo, voy a poder contratar una ayuda y ya no voy a tener que ir, limpiar, hacer el aseo, todo. Pero es que más que... Mira, yo te voy a decir una cosa, no hay nadie en este canal que tenga dos programas y tú tienes dos. Exacto. Eso ya quiere decir que te pone en la grilla, te pone adelante la patima al drago. Pero si ves dos sueldos. Sí, dos sueldos. Pero tengo tres hijos, tres hijos. Uno en la universidad y dos en el colegio y que son bastante caros de mantener. ¿Y eso lo mantenés tú? Miti, miti con el padre de mis cinco, pero a veces me tengo que poner yo, pues igual es caro. Sí, pues es verdad. Es caro. Y eso que el mayor lo tengo trabajando, está vendiendo fruta y verduras congeladas por si quiere encontrar. ¿En serio? Panchita, escúchame una cosa, es que me quedé preocupada, estoy curiosa, no es para meterme en tu vida privada. Tú te dices, has dicho todo. Amiga, nosotros tenemos confianza y yo creo tus sentidos. Sí, tú dices... A más que las dos pensamos tal cual. Sí. Quieres una mujer tántrica, yo siempre digo, qué rico ser como la pancha, digamos. Claro. Entonces, no me quedó claro a la semana, ¿cuántas veces tú estás con Andrea así en forma romántica? Fin de semana por medio cuando los niños se van. Ah, mira. Pero es poco, ¿eh? Mira. Bueno, pero mira, ¿no ves que yo llegué relajada? Sí. ¿Tú me veis moviendo la patita? No. Estoy relajada. Por eso de repente estoy así. Es verdad. Estoy neurótica. Ya necesito que se vayan a los niños para quedarme sola con mi pareja. Ah, ya caché. Es verdad. Es verdad que tenía el mismo síndrome de Jordi, el de la pierna loca. De la pierna loca. Que se le va de repente. Sí, pues. Y Jordi se le pasó. Oye, Jordi leí que se había enamorado de un piloto. Sí, Trevor. Trava. Ah, entonces... ¿Cuánto le va a durar? No, después de haber escuchado a ustedes dos, yo estoy excelente. No, tú estás mucho mejor. Por favor, yo estoy a otro nivel. Te brilla el pelo hoy día, pero impresionante. Cuidado. No, de verdad. No, fuera a peor que ahora con la inteligencia artificial, como ando pendiente de los gatitos y los perritos, me muestran puras tragedias con los perros. Y ayer yo figura la trotadora llorando a mares por un perrito que está abandonado, que lo tengo publicado y han llegado hartas ofertas de adopción. Eso sí, me voy a fijar muy bien porque me gusta la gente que tiene los perros indoor, no los perros que están afuera. Indoor. Porque eso es un maltrato animal. Ah, indoor hay que tenerlo ahora. Pero obvio, que queréis tenerlo durmiendo en el jardín con la lluvia y la helada. Pero si tienen una casita. No, nada de casita, la casita hace frío, el perro adentro, una camita bonita. Yo, pero no te enojí. No, está bien, no, está bien, está bien, está bien. Ya, bueno, ya, ya. Vamos al punto seis. Vamos al punto seis. No, bueno, mira. Ah, yo ahora no he tenido nada porque Andrea está en Italia trabajando con mi suegro. Pero apenas llegué, olvídate, mando a los cabros para afuera y me quedo sola con mi hombre. Ya, pero si llegaste hace cuatro días, nomás cinco, ¿no? No, llegué hace cinco días. Ya, pero es poco igual. ¿Cuándo llega Andrea a todo esto? Pero volví a mi dura realidad, levantarme a las siete de la mañana, sacando perro. Ya, pero ¿cuándo llega Andrea? Andrea, ¿cuándo llega? Llega el ocho. El ocho. Ah, falta todavía. Prepárate para el ocho porque el temblor que vamos a sentir va a ser heavy. Está bien. Así que yo el otro miércoles voy a llegar así. Pero no llegaba el once. Eh, ya. No llegaba el once. Bueno. Qué ordinario. Qué ordinario. Son ordinario arriba. Son así. Por la misma señora, si nosotros decimos grabato, arriba son, pero... Sí. Bueno, ya no es arriba. No, es que el número... Es que la subdirectora es mujer. Pero parece que se está contagiando. Oye, la Tere. Jamás lo habría pensado de ti. Ponga orden ahí en el switch. Ya. He tomado mucho café. Ya. Es la que más habla, dice la Tere. El último punto. Y el más importante. ¿Cuál? Es que es muy difícil. Eso, eso la gente nace así. La necesidad de autovalor. La necesidad de sentirse deseada. Y esas también son las amigas coquetonas que le andan coqueteando a todo el mundo. Que andan calentando la sopa, como se dice. Y que también hay hombres así. Que calentan la sopa. Claro, por favor, hemos conocido tanto. Ah, sí. Tremendo. Dispara para todo el lado. Poderito. Como de chiscolas coquetes. Terrible. ¿Por qué lo hacen? Dices tú, ah. Porque en la infancia se les creó una necesidad de sentirse valoradas. Eso ya ya viene de la infancia. Eso es verdad. Y como está la cosa hoy día, uno dice, ¿cómo no se sabe, ah? Porque, o sea, se sabe como en el ambiente. Yo hoy en día es súper penado públicamente, especialmente, de ser infiel. Si no, pregúntele al pobre Kaminsky. Y no, ¿sabes qué? Yo también me he fijado. Oye, Kaminsky es un niño de pecho, por otro que yo he conocido. No, pero yo me he fijado, pues, tú, en mis hijos, en la Amanda, como en los adolescentes también. Critican, no, se fue infiel con la polola. Claro, lo que pasa es que en el caso... Y yo le he dicho, ¿y qué importa? Mamá, ¿cómo qué importa? O sea, hoy en día la sociedad mira muy mal la infancia. Castiga mucho. Castiga mucho. Menos mal. Menos mal que los castiga. Lo que pasa es que en el caso de Kaminsky, claro, había un matrimonio, y un hijo de por medio. Y es increíble también como la gente le ha dado el apoyo, ponte toda la cala, que el día la veía en TVN, facturando, como dice la Shakira, haciendo sus pituitos. Sí, está bien, está bien. Qué bueno, porque parece que yo viene endeudada. Ah, ¿sí? Dicen. Cuidado. Si eres cliente de televisión BTR, tienes el poder, porque tienes incluido Prime Video sin costo adicional para que disfrutes el estreno de la nueva temporada del Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder, contrata el doble pack premium de BTR por solo $30,990 pesos mensuales y por seis meses. No te pierdas este increíble estreno, ¿ah? BTR, nunca dejes de descubrir. Ya, ya, sigamos, Fon. Les traje otro tema muy importante que hay que tener siempre en cuenta, chiquillos, siempre. ¿Cuál? Las ventajas de ser la mujer oficial, la esposa. A ver, pero a ver, te voy a decir algo. La esposa, casado. Por eso yo me quiero casar. Me encanta este tema, me mata. Me mata. Me tinta que lo he estado escuchando mucho. Última, me encanta. ¿Y si te complementas con un ticcar? Y para ti también. Ay, gracias, amigo, qué rico. Me tinta que aparecía comiendo casi todo el programa. Es que quizá también me mata. ¿Qué me hizo eso? ¿Quién? Me hicieron. Qué rico, qué endulce la vida. Fíjate que antes no comía ahí nada. Te alimentabas casi como un pelícano. Comía ahí un... Pero ahora me alimento todo. Y ahora mire que está ahí bien. Come poco, pero quizá siempre come. Es una muy buena señal. Estoy comiendo poco, pero bueno. Porque está enamorada, porque está enamorada. Está en la etapa 1, en la etapa 1, 2 y 3. Pura peromona, pura peromona, cuando estáis levitando. No. No hablemos de eso. Ah, ya. Está levitando. No, me lo guardé para más rato. Sí. Para la conversación misma. ¿Por qué me dieron uno nomás y yo siempre me dan dos? Oye, les cuento algo a propósito. ¿Saben por qué tengo mis en lugar? El jueves, mañana jueves, voy a estar en el teatro Playmobil. Voy a hacer una obra teatro con las improvisadoras. Empoderadas Teutases. Qué bueno que volváis al teatro. No, pero sí, una función nomás, una nomás. ¿Por qué no trabajáis donde tu amigo el dueño del teatro? No, ni cagando. No, no, en el teatro Playmobil. ¿Cuál es el teatro Playmobil? Es un teatro, mira, es una compañía de teatro que solamente es improvisación. Ya. Yo hice un curso para la pandemia con ellos y es súper terapéutico. De hecho, un día los quiero invitar a Pedro y Pancha. Porque en este curso habían abogados, ingenieros comerciales. En el fondo la improvisación te ayuda. Sí, está bueno Pablito para buscar pareja. Te ayuda a empoderarte y poder hablar en público sin vergüenza. De hecho, yo antes, aunque ustedes no lo crean, aunque no lo crean, yo antes cuando Gonzalo Beltrán me invitaba al Viva el Lunes, yo estaba así. Yo escribía todo lo que iba a decir porque tenía tanto miedo que escribía. Y después de hacer improvisación se me pasó todo. Ah, ¿te daba nervios? Es más, me tienen que... No, me daba terror, no nervios, terror. ¿Qué es eso? Exacto, cuando estuve con el Chino Río estaba así. ¿En serio? Sí, pero actuaste increíble. Pero para que era y por miedo, tenía mucho miedo. Si no tenía un libreto, no podía hablar. Claro. Mira, la música había el lunes. Acompáñenme, acompáñennos. Espera que no se programa. Deje se llevar. Y varios se dejaron llevar. Un saludo para la Cecilia, para el Quique, para Álvaro. Para el Barito tan lindo. Muy buen programa. Y para Gonzalito Beltrán que en paz y estancia. Excelente, director. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho y estoy muy agradecida por todo lo que me ha apoyado. Ya, mi amor, vamos con el tema. Vamos, ventajas de ser la oficial. De ser la esposa casada con papeles. A ver, ¿por qué con papeles? Sí, o sea, claro. No, yo, a ver, ¿por qué con papeles? Si puede ser la oficial. Yo fui conviviente, perdón, yo fui conviviente con el papá de mis hijos y yo también me creía la señora. ¿Por qué tú crees que la libreta es importante? Ah, es un buen punto. ¿Ah? Porque si uno se enviuda, ¿quién hereda? Es verdad. Los hijos, po. Bueno, por si yo no tengo hijos, en el caso mío de Andrea, yo no sé la señora para heredar yo. Ah, pero es que hoy día hay miles de formas, no solo el maripón. Bueno, no sé. El acuerdo de bien pareja, no tengo ni idea. Mira, yo quiero sacar el pasaporte italiano, entonces debo estar mínimo casada cinco años. Pancha. No quiero nada que me digan más que soy la compañía, no soy acompañante de nadie. No acompaña nadie. Pero él podría testar. No sé, ahora Luciano me presenta como la mujer, ya sabe que a mí no me gusta el término. Pero él podría hacer un testamento. Pero ¿por qué? No, yo me quiero casar. Mi mujer, mi señora. ¿Por qué no te... Yo tengo nombre, ¿por qué? Mi mujer, mi señora. No, la Raquel, mi señora. Claro. Sí, pero no más. Si yo no estuviera casado, igual le digo mi señora. Por ejemplo, yo con la constanza me casé en el 2018. Pero antes yo siempre decía, vivía con ella. Te presento al José, mi hombre. O mi marido. No, José. ¿En serio? Sí. Mira que mi pareja. Oye, y esos aros que te traje yo de regalo. Los tengo. Y nunca te di con el vestido. Oye, a mí... ¿A dónde te he puesto el vestido? Cuando tú no estuviste. Ve en mi Instagram. Oye, Raquel, a mí me gusta que me digan eso. ¿Por qué? ¿Te gusta que tengas mi marido? No, porque si tú me presentás como, oye, el José, mi marido, me encanta porque tú automáticamente me estás legitimando como para ponerte al lado de que estás con un hombre y que no es cualquier persona, ¿cachai? Para que el otro compadre no se te meta, le pusiste apellido al tiro. Eso me gusta. Y cuando no... Bueno, ya. No por el lado del machismo, sino que voy a que... A mí me gusta decir realmente, oye, la constanza, mi señora. Entonces, si se la presenta un hombre, cacha el tiro que es mi señora y más o menos cuál es el panorama que puede pisar, ¿cachai? Para pegar el territorio. Claro, me gusta eso. Uno marca el territorio. Tú marca eso. Para hombres y para mujeres. Para todos lados. Ya. O a ver las ventajas de la señora, que puede ser con libreta o sin libreta. Porque yo fui 15 años sin libreta. Pero era la número uno. Sí, po. Yo por algo tuve tu hijo, po. Sí, po. No, por eso, po. Sí. Ya. No, y ese hombre hasta el día hoy está enamorado de ti. Ya, pero pancha. Bueno, uno es la oficial. Cuando uno es la oficial, lo puede llamar a cualquier hora. La pancha. A cualquier hora, porque es suyo. Ya. Suyo, suyo. Oye, no como la otra. A todo esto, yo soy lo más hincha pelota que hay con el teléfono. De repente me da por llamar, 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 llamar. ¿Tú? Sí. No. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre cuando decís, oye, amigo, reposteame esta historia? Jamás. Pero solamente te llamo, te escribo para repostear historia para ayudar. Pero volvamos al tema. ¿Por qué estás tan dispersa esta noche, panchita? Bueno, el otro tema, Pablito, era la importancia de ser la señora. Sí. Encuentras dinero en los pantalones cuando lavas la ropa. ¿Cómo es eso? Y yo también me fijo en las boletas, ojo. Siempre hay que estar fijándose en todo, en todo, en todo. Ah, pero ¿en serio te...? Pero todo, obvio. ¿En qué hizo, dónde fue? Pero si no eres celosa, ¿por qué te preocupas? No, pero igual, igual la escuela de la vida me ha enseñado que uno tiene que estar alerta, aunque no sea celosa. Pero siempre te va a llegar el cuarto. Tarde o temprano siempre llega. ¿Qué hay encontrado, pancha, ahí? No, nada, puras boletas de restaurantes, nada, terrible, nada. Ya. Ya. ¿Ropa interior nunca? No. La esposa también tiene derecho a recibir todos los beneficios que se han otorgado en el matrimonio. Ah, eso tiene que ser con la esposa. Como nacionalidad europea, seguros. ¿Nacionalidad europea? Sí, pues si yo me... si Andrea se casa conmigo, yo... ¿Tú vas a ser italiana? No, después de cinco años, tengo que esperar cinco años. Pero, pancha, tú estás hablando todo lo material. A mí, en este caso, nunca me ha interesado la plata. Es que es un buen súper punto. Bueno, bueno, pero... ¿Qué es la importancia, entonces, para ti de ser la número uno? A diferencia de lo que dice la pancha. La lealtad. Ya. Que me trate bien. Sí. Que no anden con cosas ocultas. Te lleva a todas partes sin necesidad de esconderte. O sea, me lleva a todas partes, aunque para que yo me da lo mismo. No, no, sí, pero hay cachado cuando eres la uno y no la dos, a la dos la tiene que esconder. Ah, no, a mí no me esconde nadie. Claro. A menos que yo me quiera esconder. A menos que yo quiera jugar a la escondida. Si hay que jugar a la escondida, juego. No sé hasta cuándo, pero juego. Por ejemplo, hoy día te escondieron la humita. A la oficial no se le esconde, José. A la oficial no se le esconde. No, no. En todo caso, yo y la Raquel no tenemos alma de segunda. Exactamente. Olvídate, yo... No somos platos de segunda mesa. Ni cagando. Ni cagando. Eso está bien. Eso sí significa. Ni esta incorporación ni la que viene. Ni cagando. Ya. Habla por ti, no más gordita. ¿Cuál es la otra incorporación? ¿Cuál es la otra incorporación? No son bromas, mía. Siempre hay excepciones en la vida. La oficial... No, jamás. Mire, escúchame. La oficial... Depende para qué lo queráis. La oficial siempre va a estar en las fechas importantes. O sea, eso es verdad. Eso sí. Eso sí. Navidad. Navidad, año nuevo, cumpleaños, día de la madre, vacaciones. Sí. 18 de septiembre no va a chavar a decirlo porque puede que lo vaya a pasar a otro lado. Foto familiar, enfermedades. Cambio la otra. Ni va a estar. Va a estar ahí mirando la tele nomás porque no le queda otra que estar esperando. No, en todo caso, yo no estaría con un hombre que tiene una oficial y una segunda. O sea, Dios mío. Lo que pasa es que la número dos, yo creo que al principio, cuando todo parte como este juego atractivo y el sexo y bla bla, ineditablemente te empezás a enganchar. A enganchar, a enganchar, a enganchar. Entonces, la número dos ya no quiere ser número dos, sino que ella quiere sentirse número uno. ¿Cachai? Pasa. Muchas veces. No, pero hay gente, hay mujeres que, es verdad, lo que dice Lala, hay mujeres que están acostumbradas y que quieren su libertad y prefieren tener libertad amante y todo. No, porque dice yo quiero tener, te quiero tener. Pero en todo caso, ¿saben qué? Muy mal karma robar marido. Es lo mismo que robar plata. O sea, es robar. Es robar aspecto, hacer daño, es un robo. O robar señora, también, ¿o no? También, pues, robar señora, robar marido. Trae karma, trae karma. A uno se le devuelve. Trae karma. Se te devuelve con creces. Es cien por ciento de acuerdo con eso. Es verdad. Ya. ¿Qué otra ventaja tiene la señora? Otra cosa. Puedes tener la tarjeta de crédito adicional. Para ti, para ti solita. Yo nunca la he tenido, ni cuando era señora ni conviviente. Que no la necesitaste. Nunca he tenido la tarjeta adicional, nunca. Tenía las tuyas, tenés tu sueldo. A mí, yo de repente digo, uno es tonta haber sido tan independiente. Claro. Hay que hacerse la tonta. Pero el problema es que te gusta seguir siendo así. Así. ¿Cachai? Pero yo veo que de repente, todo con la tarjeta del marido, la adicional, viajan, se compran todo. Es que tú desde chica no fuiste así. Es difícil. Claro, porque si hubiera tenido un departamento por pareja, habría tenido un condominio. Pero tú, olvídate. Pero todo lo que tengo es mío. Tendría yo un barrio completo. Yo tampoco, nunca he tenido una adicional. Es rico yo creo, ¿no? Yo no sé. Usted amiga, ¿qué piensa? Usted la tiene, la felicito. Depende de cómo hayas acostumbrado a vivir tu vida. Como tú toda tu vida trabajaste de chica, como que no tenías esa noción. ¿Cachai? Sí, pero es rico. Yo con cueva, tengo la cuenta ruta. Con cueva. No, si me la ofrecen, yo la acepto. Pero nunca es así o así. Pero es que no hay, con todo el respeto, señora Juanita. Nunca me han ofrecido una tarjeta. Hay señoras que se la aceptan, no solo la aceptan, sino que llega la cuenta a fin de mes. Y oye, cuatro carteras, no sé qué. ¿Qué entes? A mí nada. No, André ha sido súper generoso conmigo. Quiero mandarnos... Amigo, usted que me está viendo en pantalla, que está saliendo con mi amiga, póngale una tarjetita. No, jamás. No, con otra amiga, ha sido una amiga que tengo... Ah, ya, ya, ya. Yo pensé que era yo, yo jamás antes me muero. Oye, pero una Black o Platinum, digo yo. Yo las tengo, no las necesito. Yo no las necesito. Incluso he sido aval de gente. ¿En serio? Sí, pero no importa. ¿Fuiste aval? Sí. Pues yo fui aval una vez, dentro de las cosas que nunca volvería a ser, no. No, pero no. De la brasilera, ¿no es cierto? No. Sí me gusta el tema de la brasilera. O sea, es que me imagino algo angustiado. Nada que ver la brasilera. Angustiado. Con lo apretado que es amiga, él le pagaba la primera cuota del auto. Del auto, el arriendo y se le compra hasta el colchón. No, no. Para que... No, sí. Pero para que vea que fue inteligente, porque la lograste sacar del departamento. Sí. O sea, invertiste ahí. Sí, me costó igual. No lo van a creer, pero llegamos al final del programa. No, mentira. Se acabó, se acabó. ¿Qué vamos a hacer? Pancha, eres demasiado entretenida de hablar. Un poco dispersa esta noche, pero yo creo que a ustedes les gustó. Porque esa es tu característica. Ser natural, ser dispersa. Espero que les haya gustado. Y todo lo que hablamos en este programa es con humor, divertido, para que no se lo tome en serio. Sí. Nos tenemos que ir. Yo me llevo el Kit Kat. Chao. Hasta mañana. Que les vaya bien.